Bueno, ya estamos de regreso y vamos ahora a abordar un tema que hemos tratado aquí en otras ocasiones. Está con nosotros el presidente de la asociación Ayúdame de Dolores Hidalgo, el señor Héctor Hurtado Medina. Lo acompañan dos miembros del club, Cuna Volx de Dolores Hidalgo. Vamos ahorita a platicar por qué, cuál es la intervención, ahorita me dan también sus nombres. Entonces, la asociación Ayúdame está enfocada sobre todo a atender esta gran emergencia, la eclosión de la enfermedad de discapacidad renal en Dolores Hidalgo. Ya platicamos aquí el otro día con una doctora investigadora que está haciendo su postdoctorado en la Universidad de Harvard sobre esta situación que ha sido muy poco investigada científicamente de por qué se presentan en algunos municipios del norte de Guanajuato, del sur de San Luis Potosí, un índice muy alto de enfermedades vinculadas a fallas renales. Bueno, pues gracias por estar aquí con Héctor. ¿Cómo empezamos? Platíqueme cómo están las cosas con el tema de la enfermedad renal. ¿Qué tanto han sido sensibles las autoridades a esta cuestión? ¿Ya se han tenido que organizar ustedes por su cuenta para tratar de buscar soluciones antes de entrar al tema del evento que van a realizar? Gracias, Fernando, por darnos la oportunidad de difundir esto. Y efectivamente, la enfermedad renal en Dolores Hidalgo pues sigue en aumento. Cada semana no es la misma cantidad de enfermos, pero lo que sí podemos asegurar es que cada semana un promedio de dos personas son las que se enferman. Las que son diagnosticadas o detectadas. Las que ya son detectadas con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Entonces, necesitan obviamente el tratamiento sustitutivo, la diálisis o la hemodiálisis para poder seguir sobreviviendo. ¿Ustedes como asociación, ayúdame, cuántos integrantes tienen? Bueno, me imagino que todas las personas que forman parte, algunos son enfermos renales, pero no todos, ¿verdad? También hay gente solidaria que está ayudando. Sí, claro que sí. Dentro de la mesa directiva contamos nada más con su servidor. Yo soy el único que está trasplantado en la mesa directiva. Los demás no padecen de esta enfermedad, pero son gente que nos ayuda. ¿Y cuántos enfermos renales tienen detectados en Dolores Hidalgo? En Dolores Hidalgo tenemos registrados en la asociación 783 enfermos en todo el municipio, nada más de Dolores Hidalgo. ¿Esta es la cifra que está aumentando continuamente, que cada semana detectan alrededor de dos más? Va aumentando. A veces son dos cada 15 días, a veces son tres al mes, depende. Pero ahorita lo que estamos notando es que está llegando gente de Estados Unidos que se van a trabajar de ilegales, pero ya llegan enfermos. Esos no adquirieron la enfermedad. Las causas pueden no estar en Dolores o no se emigraron quizás ya con algún... Se ha hecho un estudio, si recuerdas la otra vez platicábamos de unos científicos, investigadores de la UNAM, que vinieron a hacer un estudio y lo dejaron trunco. No tenemos los recursos para traerlos a ellos con la constancia que se requiere y que puedan ya definir qué es lo que está pasando. Nos han dado un anticipo nada más. Estamos en vías de que ellos vengan de esta fecha hasta diciembre. ¿Son médicos? Son investigadores. Vienen dos nefrólogos. El líder es el doctor Antonio Villa, que está en el sector salud de la Ciudad de México. Antonio Villa. Antonio Villa. Y él es investigador de la UNAM. Bueno, el tema... Ustedes lo han estado planteando públicamente. Algunos políticos ya han empezado a responder, a veces no de la mejor forma. Sabemos que el anterior presidente municipal en Dolores Hidalgo construyó unas instalaciones para una clínica de hemodiálisis, pero al parecer lo más importante que son los equipos no fueron pensados o no fueron previstos y estaba sin funcionar. ¿Qué ha pasado con esta situación? Es una construcción que efectivamente el proyecto fue para una clínica de hemodiálisis. El presidente anterior dejó nada más el cajón y dejó también la instalación para la ósmosis que se necesita para poder dializar a las personas. ¿Qué se necesita para que funcione este edificio? Lo que se necesita exclusivamente es certificar ese edificio y que lleguen las máquinas para poder dializar a las personas, porque la instalación principal, que es la ósmosis que mencionamos, ya está ahí. Nada más hay que colocar las máquinas y empezar a dializar a las personas. ¿Ante quién han gestionado esto? ¿El nuevo presidente o el sector salud? Ya lo hemos hecho, pues bueno, al mismo gobernador. Pero la única alternativa que ellos dan es no podemos ayudarles porque la insuficiencia de andarles es carísima y no hay dinero que alcance. Palabras dichas por el propio gobernador, por Miguel Márquez. Tanto a los medios de publicidad como personalmente. ¿A usted se lo dijo? Sí. Y comprar dos máquinas de hemodiálisis, que sería algo importantísimo, pues es accesible para un presupuesto gubernamental. ¿Cuánto cuesta una máquina esta? No, las máquinas, lo más grave es que no cuestan. Te las dan en comodato. El único requisito que ponen los laboratorios, que son los únicos que tienen máquinas para hemodializar, PISA, Baxter y Fresenius. Son los... Nada más ellos te ponen las máquinas para que se instalen, más ellos las instalan. El único requisito que piden ellos es que consuman lo que se necesita, los consumibles, valga la redundancia, como son los filtros y las líneas para hemodializar. ¿Un presupuesto razonable en cuánto andaría anualmente para atender a estos casi 800 enfermos en Dolores Hidalgo? No todos están en hemodiálisis. Correcto. Algunos están en diálisis peritoneal. En hemodiálisis, toda la zona que pudiera abarcar Dolores Hidalgo atendiendo a este tipo de gente, hay un promedio como de 200 gentes que se podrían atender en esa clínica. Eso sería razonablemente económico, accesible. El costo por hemodiálisis ahorita lo tenemos con una clínica que está ubicada en el centro de Dolores Hidalgo. Está en 850 pesos cada hemodiálisis. Lo que se le propuso al presidente municipal actual es esta clínica que ya tiene captados a todos estos enfermos, que se suba al edificio que abrieron para tal objeto y que el municipio den como dato el edificio y que el municipio pague el agua y la electricidad para que pueda bajar el costo. ¿Y ese ahorro se lo reflejan al enfermo? Al enfermo, sí, claro que sí. ¿El hemodiálisis se tiene que hacer cada cuándo? Lo ideal es que se lo hagan tres veces a la semana para que la gente no se desgaste. Un enfermo ya en esta situación gastaría un millón, digo, perdón, 8 por 3, 2.500 pesos. Eso es de pura hemodiálisis. 2.500 pesos por semana. Y faltan los medicamentos, son carísimos. Entre ellos la eritropoyotina, si la compramos en la farmacia nos cuesta 2.500 pesos y nos dura semana y media. ¿Qué están haciendo ahorita los enfermos? Los enfermos, la mayoría, por hacer un ahorro mal pensado, hay gente que no tiene el recurso, como la mayoría, el 90%, no cuenta con el recurso. Y se hacen un hemodiálisis a la semana. Eso está deteriorando su salud. Y se deteriora totalmente. Ya después, es la insuficiencia renal, pero también conlleva, aquí ya son problemas cardíacos, ya son problemas de otra índole. Eso es hablando de la hemodiálisis. La diálisis, el resto, podemos estar hablando de 700 personas, 680 a 700, son las que ocupan las cajas de diálisis, que es la diálisis peritoneal. Un catéter que se pone en el peritoneo en el estómago, que sirve para eliminar todas las toxinas y el agua que ya los riñones no desechan. Es un tratamiento similar a la máquina de hemodiálisis que se coloca en el catéter en el cuello para desechar también toxinas y líquidos que ya no pueden desechar los riñones. También hay que comprar cada caja y cada... Las cajas de diálisis en el estómago, ahorita, precisamente aquí en León, las conseguimos a 387 pesos con 20 centavos. Nosotros tratamos a la gente de ayudarle y darlas en 300 pesos como asociación, pero no nos alcanza. Los enfermos rebasan lo que podamos hacer nosotros. Acudimos a los gobiernos de los... de los tres niveles. Y no hemos obtenido respuesta de ninguno. Y ante eso surgen iniciativas como esta que van a hacer ustedes, como con el Festival de los Bochos, aquí con el Club Cuna Fest. Esa iniciativa fue totalmente de ellos, ¿verdad? Se los agradecemos mucho, ¿verdad? Que hagan este tipo de cosas para ayudar poquito a los enfermos. Platíquenos de qué va esto, por qué el interés, digo, en qué solidaridad, de dónde surge. Y bueno, también si me regalas sus nombres, por favor, ¿no? Primero que nada, soy Oscar Manzano. Oscar, gracias. ¿Tesorero del Club Cuna Volx? ¿Cuna es por Cuna de la Independencia? Por Cuna de la Independencia Volx, por Volkswagen. Son club de fanáticos de los Volkswagen. De los Volkswagen, desde Ocho hasta Carros Nuevos, lo que viene siendo un Bora. Toda la línea, toda la gama de Volkswagen. ¿Tu nombre cuál es? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Adrián Baca Godínez. También formo parte de la mesa directiva del Club de Cuna Volx. Y qué es lo que van a hacer, platíquenos, las combis famosas también. Sí, bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio, venimos a hacerles la invitación para este 30 y 31 de julio. Es nuestro primer evento llamado Primer Cuna Fest Bochero. La idea del evento fue de que tenemos mucha aceptación por parte de varios clubs, en los cuales nosotros vamos también a otros eventos, a otros estados y estamos recibiendo respuesta de ellos para venir a nuestro primer evento. Entonces, ya sentándonos a platicar nosotros, al inicio todo estaba en pláticas y decidimos hacerlo una causa, a la cual era a la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal. El Yuga. Por cual, porque en Dolores es una enfermedad muy grande y es la principal en el estado. Entonces, de esa manera optamos por hacerlo a beneficio de ellos, el cual ahorita les estamos dejando la entrada peatonal del día del evento. Esa es 100% de ellos. Y pues estamos manejando un porcentaje de la entrada de carros para poder hacer un poco más de ayuda y pues hacer un poco de conciencia a la gente que nos va a estar acompañando de ser honestos en pagar los 15 pesos. ¿Por qué? Porque es a un beneficio. Yo creo que 15 pesos nos los podemos gastar en cualquier cosa y que nos pudieran apoyar en ese sentido. Muy bien. ¿El festival en qué va a consistir? Bueno, estoy viendo aquí, va a haber música. ¿Qué más? ¿Compiten de alguna manera los vehículos o no? ¿O solo se exhiben? Sí, tenemos competición. Vamos a calificar de una manera que se llama Top 50. 50 aire, 50 agua. Quiere decir, los de agua, enfriados por agua, son todos los bochos, combis, safaris, brasilias. Uy, safaris, ya no me acordaba de eso. ¿Todavía van circulando algunos? Sí, muchos y muy, muy restaurados. Y enfriados por aire son todos los más nuevos, lo que vienen siendo Caribes, perdón, Caribes, Boras, Passat, Golf, todo lo más reciente. Entonces, lo vamos a calificar el Top 25. Son 25 agua, 25 aire. Y, pues, realmente lo que se califica son tanto interior, motor, limpieza, este, partes que traes, porque en este mundo hay muchas cosas que se le meten hoy en día a estos carros. Este, tanto rines, todo, 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 todo cuenta. La originalidad, este, igual, de igual manera original de las piezas. ¿Y esperan gente de cuántos estados, de cuántas ciudades? Estamos esperando gente de aquí de León, de Querétaro, San Luis de la Paz, San Luis Potosí, Guanajuato, este, por ahí Aguascalientes, Zacatecas. Entonces, este, sí, sí tenemos mucha respuesta de muchos clubs, por la misma manera que te, que te comentaba, de que nosotros, este, todos estos años hemos ido a, a, a los eventos de ellos. Y estamos, y estamos recibiendo. ¿Cuánto esperan recaudar? ¿Cuánto puede surgir aquí como donativo para la causa de Ayúdame? Estamos esperando un aproximado de, más o menos, 350 carros. Pero es una cifra muy variable. Y gente en general también asiste, ¿no? Sí. La entrada peatonal, ¿qué dices? Sí, estamos, estamos, estamos recibiendo también mucha, mucha respuesta de, en ese sentido, de, de la gente de Dolores, que, que nos va a apoyar en la, en ese sentido, en, en, en la entrada peatonal. Y, y este, pero sí, sí es muy difícil, este, poder decirles una cifra exacta. Bueno. Porque varía, es variable. Pero esperan que sean generosos los visitantes y la gente de Dolores Hidalgo. ¿El lugar y los horarios? Es, el lugar, se llama el Megaparque Bicentenario. Está a las espaldas de lo que es el recinto ferial. ¿Dónde se va? A la entrada Dolores, viniendo, digamos, de Guanajuato. De Guanajuato por la sierra. Este, la, la, el horario lo tenemos a partir de la 7 de la mañana. El domingo 31, el recibimiento de carros. Vamos a tener, este, banda, concursos, banda de rock, infinidad de, 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 de promociones. Este, y, y va a estar muy bien. Bien, el, el sábado 30 tenemos la recepción y caravana de todos los que vienen foráneos. Por Dolores Hidalgo. Y terminamos yendo en, a las, a las 8 de la noche en el jardín principal con el, con el, con el, con el de Luis Italavera. Muy bien. Es un espectáculo. Un espectáculo. Muy bien. Bueno, pues no sé si quisiera agregarle usted, don Héctor, para terminar. Pues nada más agradecerles a ellos el evento que van a hacer para poder ayudarle en algo a los enfermos de insuficiencia general. Y, y seguir luchando. La otra vez que venimos, pues sí, te comenté que, todos estos años andamos solos y seguimos solos. Luchando, ¿verdad? Ojalá que... ¿A ni políticos, ni diputados, ni nadie se acerque a ustedes? No, porque el mismo gobernador trae esa línea. Ojalá, no le entramos a esto porque es muy caro, pues los demás, por consiguiente. Bueno. Así queda consignado. Pero bueno, no dejen de hacerle la lucha. No, seguimos. Porque encontrar a alguien sensible. El sector salud no tiene contemplada la enfermedad renal, por ejemplo, en el seguro popular. Es una cuestión... No está contemplada dentro del seguro popular. Por lo mismo, que es muy caro, pero en Dolores Hidalgo, además, particularmente, algo está pasando. Esto ya es motivo de algunos estudios de investigadores muy serios, como el caso de Mariana, esta chica Mariana Cárdenas, la investigadora originaria de Dolores Hidalgo, químico, farmacobiólogo, que hace un posgrado en la Universidad de Harvard en temas de tóxicos, de toxicología. Bueno, vamos a estar muy dependiente. Incluso la invitamos a colaborar sobre estos temas y seguiremos atentos a lo que pase en Dolores Hidalgo, tanto con cuestiones como los eventos que se están llevando a cabo, pero también con la evolución de este padecimiento y de lo que se está haciendo para enfrentarlo. Yo le agradezco mucho a don Héctor Lutardo, presidente de la asociación Ayúdame, y a estos jóvenes, a Óscar, su nombre se me va a olvidar. Adrián. Adrián, que haya venido con nosotros desde Dolores Hidalgo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar, vamos a Zona de Juego en un momento más.